La ex-señorita no ha decidido qué hacer. Tras su salida del sello Fania Records y estando en el ojo de la tormenta por su llamado discurso de protesta en 1983, Rubén Blades grabó con el sello Electra uno de los álbumes más importantes de su carrera, Buscando América. Aunque este disco incluyó varios de los más grandes éxitos de su repertorio, hubo uno que sobresalió y trató de ser censurado en su país, Panamá, por encima de los otros. Sus decisiones. ¿Por qué? En el siguiente expediente salsa de Salserísimo Perú, te cuento la historia de esta canción del poeta de la salsa y el motivo por el cual sus detractores buscaron silenciarla. Decisiones cada día. Alguien pierde, alguien gana. Para inicio de la década del 80, la orquesta de Willy Colón con Rubén Blades en la parte vocal se encontraba en su mejor momento. Desde el lanzamiento del disco Siembra en 1978 y la millonaria venta de copias en toda Latinoamérica, ambos ganaron protagonismo dentro del sello Fania y con ello licencias que les permitió grabar producciones como Maestra Vida. Este álbum doble, que marcó un antes y un después en la salsa por su narrativa y estilo, descrito por el mismo Rubén como disco-drama, también tuvo éxitos radiales como El nacimiento de Ramiro y Maestra Vida. Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Esto les trajo a Colón y Blades más popularidad de la que ya tenían. Visitaron escenarios donde la música latina nunca había llegado en Nueva York, como el Estudio 54. Realizaron giras internacionales que los consolidaron y, por supuesto, comenzaron a trabajar en su siguiente producción, Canciones del Solar de los Aburridos. En 1981, Fania lanzó al mercado esta nueva producción de Willy Colón y Rubén Blades que significó un dolor de cabeza para el sello de Jerry Masucci. A diferencia de los álbumes anteriores donde había un claro trasfondo político en muchas de sus canciones, esta vez se hizo más notoria la oposición de Blades a la política intervencionista de Estados Unidos en Latinoamérica con el tema Tiburón, número que critica directamente la intromisión de los yanquis en El Salvador. Aunque el disco fue un éxito por temas como Te están buscando, Ligia Elena y el mismo Tiburón, muchas emisoras vetaron a Rubén y hubo muchas presiones de parte de Jerry Masucci para que esto no vuelva a ocurrir. A esta situación se sumó la pérdida millonaria de Fania al año siguiente con la película The Last Five o La Última Pelea, de la cual sale una producción de Willy y Rubén con el mismo nombre. Esta producción, según contó el mismo Blades en un programa subido a su canal, no se hizo con la libertad de los discos anteriores junto a Colón. Y lo único que rescató de ello fue el número Yo Puedo Vivir del Amor, del compositor puertorriqueño José Feliciano. El álbum en realidad no es un álbum muy bueno, que no fue un álbum que hicimos con la libertad y la intención de los otros álbumes que hayamos hecho. Y creo que está la canción Yo Puedo Vivir del Amor, que sí fue una canción que me parece que es la composición de José Feliciano, el invidente puertorriqueño y excelente cantante que hizo Like My Fire, etc. Y recuerdo que hubo un problema enorme porque la Fania no le dio crédito a José. Y eso es desafortunadamente algo que ocurría muy frecuentemente. Con todo esto, Rubén ya no se sentía cómodo en Fania. También estaba motivado a hacer proyectos que no podía por estar amarrado al sello de Masushi. Así que tomó la decisión de dar un paso al costado, pero no sería tan sencillo. Antes de reinventarse con Seis del Solar bajo el paraguas del sello Electra, Vlades estuvo obligado a hacer grabaciones para futuros discos de Fania por el contrato que tenía. Producto de estas es que en años posteriores salen los álbumes El que hace la paga, Mucho Mejor, Doble Filo y Wild Strings. Números que sonaron en las emisoras de estas producciones son Lo pasado no perdona, Amor pa' qué y Noé. Tras su salida de Fania, Rubén Blades formó Los Seis del Solar, con May Viñas en el bajo, Oscar Hernández en el piano, Edi Montalvo en las congas, Luis Rivera en el bongó, Ralph Irizarry en el timbal y Ricardo Marrero en el vibráfono. Entonces, puso manos a la obra en la producción de su siguiente álbum. Pero yo armé un sexteto y el que me ayudó a armar sexteto fue Oscar Hernández. Yo conocí a Oscar cuando Oscar trabajaba con Willy Pastrana. Yo había visto a Oscar en Panamá en el 68, por ahí. Y entonces yo había visto a Richie Marrero con su propio grupo y a Montalvo, Edi Montalvo, lo conocía de la Fania. Así que ya éramos amigos ya. Así que Oscar Hernández trae a Mike Viñas y trae a Ralph Irizarry. Y yo había visto al bongocero, Luis Rivera, yo lo había visto tocando con Ángel Canales. Y me gustó lo que vi y lo que oí. Así que lo invité también. Y así fue que nace el grupo en mi casa, en la ciudad de Nueva York, en la 81 y Colombo. Tenemos una reunión, decidimos cuánto vamos a cobrar, cuáles van a ser las condiciones de trabajo. Y empezamos por ahí. Es así que en 1983, el sello Electra lanza al mercado Buscando América, la primera producción de Rubén Blades fuera del imperio Fania, que tenía gran expectativa de parte de los músicos de La Gran Manzana y los seguidores del poeta de la salsa en el mundo. En los créditos del álbum, también se sumó a Ray Adams, que se encargó de la ejecución de la batería. El ingeniero de grabación fue David Rodríguez y se grabó en Eurosong Studios de Nueva York entre los meses mayo, julio y agosto de ese mismo año. Al igual que en sus principales trabajos al lado de Willy Colón, Rubén se encargó de impregnar su sello de crónica social y protesta con números como Desapariciones, el padre Antonio y el monaguío André y, por supuesto, Buscando América. Sin embargo, el principal éxito de este álbum fue Decisiones, una canción que narra tres situaciones de la vida cotidiana relacionadas a tres problemáticas, el aborto, la infidelidad y el alcoholismo. De manera jocosa, pero con un mensaje profundo sobre estas realidades, Rubén creó uno de los más grandes éxitos de su repertorio. Sin embargo, sus detractores también lo quisieron censurar dando a entender que Vlades promovía este tipo de actos. Esto específicamente ocurrió en Panamá y esto lo dio a conocer Rubén Vlades en uno de sus recientes conciertos en Argentina. Expresado a través de nuestra Junta de Censura Nacional era que la canción ayudaba o contribuía a glorificar el aborto y la infidelidad marital. Por supuesto, los seguidores de Vlades sabían que el trasfondo de ese mensaje era la censura del disco, por lo que contrario a las emisoras que no programaban el tema, ellos sí lo hacían y a todo volumen en sus casas. La gente en Panamá, nosotros, a pesar de que no le tocaban en la radio, lo que hacía la gente era que la tocaban en su casa y subían el volumen. Y una señora me dijo, ¿sabes que lo que ellos quieren de verdad es prohibir el disco? Digo, sí. Pero nosotros no sabemos la función. Sí. Esta es la versión de Decisiones. Me dijo, ¿sabes que lo que ellos quieren de verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!